Tú me hables en inglés. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer, Leire? Voy a mover mi panza por un peso. Ok, perdóname un peso. Ok, ahorita te lo doy primero de mo... Pero te dejas todo mi... saludable jugo. Ándale, güey. Eh, se ha gustado todo el otro. Mira, YouTube. Mira, vas a verlo. Calma, eh. Naranja pura. Y se asustó. Se pasó, ¿por qué hablas a ti? Como fue yo. Toma mi jugo de naranja saludable. ¡Oler, ¿qué oles? Ándale, naranja saludable, hazle. Sabe a alcohol. ¡Güey! ¡Güey! Espérate, déjalo. Coloco en un lugar que... Ya. Espérate. ¡Tú cállate, tetejocada! ¡Ándale! ¡Qué suzo! Eh, gracias a Carlos no me sabe. Ya, suficiente. Ya, los nalgas, déjame.